¡A ver! ¡Aún ya está! Porque todo lo ves, antes de suceder Porque no vivo, vení de este paso No he podido entender, que me tiene final Cuando sufrir, cuando venga a sobrar ¡Ya lo veo! Porque todo lo ves, antes de suceder Porque no vivo, vení de este paso No he podido entender, que me tiene final Cuando sufrir, cuando venga a sobrarme Porque solo no puedo, sabes que todo es más fuerte que yo Y como tú eres el dueño de enseñar Porque me he podido liberar que sí, ya lo veo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Allá donde está Jesús Allá donde está mi Dios Allá donde está Jesús Allá donde está mi Dios Yo voy a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar al cielo Vamos a llegar ¡Viva, papi! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Eso! Que allá arriba tú ves lo que la tierra es, que si te veas el hielo de la calle Sé que vas a volver, que por segunda vez, a ser un mundo raro con el agua Que allá arriba tú ves lo que la tierra es, que si te veas el hielo de la calle Sé que vas a volver, que por segunda vez, a ser un mundo raro con el agua No te doy a tocar, no te reina el amor y tu gracia te salva Hoy que salta a quedar, a su pueblo a estudiar, para una vida raro ¡Arriba! 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 ¡Arrib Vamos a llegar, yo voy a llegar, tú vas a llegar, vamos a llegar al cielo, vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar, 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 vamos a llegar. ¡Déjalo!